El índice de pobreza da el 17.7% durante el año 2013. Esto significa una diferencia de prácticamente 10 puntos con los índices de pobreza que se publicaron en la tapa del diario Clarín y La Nación. Cuando fuimos a averiguar cómo habían hecho para que le diera 27% al índice de pobreza, resultó ser que para sorpresa nuestra nos encontramos con que agarran los datos de todas las consultoras privadas del país, más los descifran, más todo, los meten en una licuadora y sacan un promedio. Lo cual, eso lo puede hacer un alumno de tercer año de la escuela secundaria y no hay que pagar a ningún consultor ni a ningún profesional, porque la verdad que es una truchada. Entonces creo que mínimamente hay que tener una base de seriedad. Lo que nosotros presentamos se corresponde con los datos estadísticos que fuimos acumulando a lo largo de 4 años prácticamente existencia de cifra y estamos dispuestos a confrontar estos datos con cualquiera. Esto es lo que nosotros entendemos refleja la realidad. Conclusiones, no estamos en el mejor de los mundos, 7 millones y medio de pobres, pero estamos mucho mejor que cuando veníamos de un 49% de pobreza. Y el que quiera negar esto es porque evidentemente quiere dibujar la realidad de un país que no existe para justificar vaticinios catastróficos, para justificar especulaciones financieras y para hacerse la ganancia a costa del padecimiento de los que menos tienen. Porque a los trabajadores somos los que menos ganamos con estos golpes de desestabilización y con este querer mostrar que la Argentina está en una catástrofe. A mí además me llama mucho la atención que la conferencia episcopal elabore un pronunciamiento que denuncia una situación que, como decía un periodista, el periodista Liberti, en la época de los militares, cuando realmente este país estaba sangrando por la violencia que sufría, hacían silencio y miraban para el costado. Entonces, creo que hacer vaticinios catastróficos que mostrar a una Argentina rasgada por la inseguridad, por la violencia, por el narcotráfico, es hacerle el juego a los que quieren desestabilizar. Estabilizar a este gobierno popular y democrático y si uno ve lo que se publica en los sectores poderosos hoy en Brasil o en Bolivia o en Venezuela, encuentra similitudes, encuentra simetrías en ese discurso tremendista y la conclusión es una sola. En los países que tienen gobiernos neoliberales, que lo manejan como títeres los grupos económicos, hablo de México, de Colombia, de Perú, ahí está todo bien, ahí no hay problema. Ahora, en los países que tienen gobiernos populares y democráticos, que no quieren dejarse manejar como títeres y marionetas el poder económico, ahí son todos problemas. Que saquen las conclusiones los trabajadores.